¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de un tema muy particular, ya que siento yo que es el futuro del ciclismo. Muchas veces cuando sale algo nuevo, cuando salieron los frenos de disco, cuando salieron, no sé, muchas cosas, cuando salió la gravel, si es que muchos dicen que ya existía hace muchos años, ¿no? Pero cuando salen nuevas cosas, la llanta 29, muchas veces uno escucha muchas críticas de eso no va a durar, eso no va a funcionar, y lo que hemos visto es que sigue, siguen saliendo y se vuelven más populares, y antes se vuelve algo ya de lo común, y siento yo que esto es lo que va a pasar con el tubeless. Aunque ya lleva varios años, mucha gente todavía o no entiende, o le tiene miedo, o prefiere no hacerlo, y siento yo que es un producto muy bueno, el cual va a ser el futuro, cada vez vamos a ver muchas y muchas más bicicletas solamente tubeless, y es que eso es lo que pasa, muchas veces nosotros recibimos a la tienda de bicicletas nuevas, que ya vienen totalmente con tubeless, no vienen ni con tubos, y muchas veces es necesario, no sé, la persona va a comprar la bicicleta y después dice, uy, ¿pero esto qué es, tubeless? Y pues se asustan un poco, y siento yo que es un beneficio mayor, ya que tubeless cuesta mucho más y te la entregan ya con tubeless, pero en sí, si no tienes un cuidado o desconoces de para qué sirve esto, puede ser más un dolor de cabeza antes que un beneficio a tu bicicleta. Así que hoy les voy a hablar unas cuantas cosas que por lo menos yo no sabía del tubeless hace un año, hace dos años, y fui aprendiendo a través de arreglos y experiencia propia. Ahora, lo primero, la primera vez que tú vas a averiguar un tubeless, te lo venden, es, ¿tú no quieres volver a tener pinchazos? Cómprate el tubeless. ¿Tú no quieres volver a, ay no, cada semana tengo que cambiar de tubo porque me pinché? El tubeless, el tubeless no te pincha nunca. Es una balanza, créeme que llegué a tener gente que me contaba esto, y pues al final de pronto tú te ilusionas y dices, ¿sabes qué? Tubeless. Al final te ahorras el dinero del tubo para toda la vida. Sí, el tubeless soluciona pinchazos, pero no soluciona todos los pinchazos. Créeme que si estás a 50 kilómetros de tu casa y tienes un pinchazo gigante que el tubeless no puede soportar, te pinchaste y te pinchaste, alguien tiene que ir a buscarte porque es imposible. En sí, para muchos puede ser esto un dolor de cabeza. Yo igual siempre recomiendo, si estás solo o pues incluso en mi bicicleta, siempre llevar un tubo extra, un TPU o si quieres algo ligero. Pero lleva un tubo extra siempre contigo porque tú nunca sabes qué puede pasar. Lo estaremos más tarde hablando en este video, pero puede que no tengas más sellante. Algo que le pasa a mucha gente. Así que en sí, sí solucionará pinchazos dependiendo del tamaño. Si la llanta ya está muy desgastada, no te va a solucionar el pinchazo. Si el pinchazo fue muy fuerte o muy grande con un clavo gigante, no lo va a solucionar. En sí, soluciona pinchazos menores que muchas veces también cuando estamos arreglando tubos nos damos cuenta que es una puntita chiquitica o una espina, no sé si les ha pasado, pero digamos en la tienda pasa mucho que acá de pronto hay muchas rosas, no sé. Y literal, pasan por encima de un campo de rosas y se pinchan. Una espinita de rosas puedes pinchar tu bicicleta. Así que cosas diminutas, pequeñitas, podrían arreglar tu bicicleta o podrían evadir esos pinchazos. Pero en sí, si te pinchas demasiado grande, hay instrumentos con los que podemos utilizar para arreglar ese pinchazo, pero en sí no se va a despinchar por sí sola. Y para seguir hablando de los pinchazos, en sí, si llegas a tener un pinchazo muy grande, puedes utilizar una mecha. Acá, obviamente me imagino que en tu país se debe llamar totalmente diferente. Yo lo conozco como mecha, en sí se ve así, básicamente viene con una herramienta que apenas tú encuentras el hueco, lo colocas encima, adentro, lo sacas y en sí va a cubrir esa parte, pero solamente es una reparación de emergencia. Si ya tienes eso, te recomendaría conseguirte una nueva cubierta, ya que a futuro se te va a seguir pinchando y puede que se vuelva a abrir ese hoyo y sigas teniendo muchos pinchazos. Así que sí, sí puedes repararlo de emergencia y mucha gente lleva estas mechas siempre de emergencia. Lo vas a ver en carreras, en muchos lugares, pero en sí es una reparación de emergencia, pero no para siempre. Ahora, otra cosa es que los beneficios del tubeless son demasiados. Uno de ellos, ir con una presión mucho más baja. Ir con una presión más baja va a hacer que de pronto muchas veces tengas mayor control, aunque te recomiendo ir a ver mi video sobre el PSI, cuánto aire tienes que echarle a tus bicicletas, ya que de pronto muy muy bajo también va a ser malo, pero tener la posibilidad de ir a una presión más baja te va a beneficiar de muchas formas en tu bicicleta y más si es en mountain bike. Pero tú me vas a decir, ¿pero cómo así que puedo ir a presiones más bajas? Eso lo puedo hacer con mi tubo. Y no, lastimosamente cuando vas con una presión muy baja en tu tubo hay una gran posibilidad de que tengas la mordida de serpiente, como lo llamamos en inglés, y básicamente son dos huecos que se forman siempre y terminas pichando tu tubo porque tienes tan poco aire que terminas colocando demasiado peso en el rim y terminas haciéndole dos huecos a tu tubo. Otra cosa que siempre también escuchamos allá afuera cuando alguien nos está tratando de vender tubeless es que va a ser mucho más ligero. Si te dicen, mira, es que tu bicicleta, mira todo lo que pesa. Si quieres bajarle 200 gramos a tu bicicleta, vete por un tubeless. Si y no, ya lo hablamos en el video de los TPU y es que al final muchas veces cuando estamos hablando de tubeless no estamos contando el peso del sellante y todo depende de cuánto sellante le estás echando, ¿no? 6 onzas es lo normal. En sí, todo depende mucho si le estás colocando mucho o muy poco. Creo yo que podría ser al final un peso mucho menor pero en sí, como nos lo venden, como que te vas a ahorrar 600 gramos tampoco lo creo así. Igual en muchos neumáticos de tubeless viene con la ventaja o la tecnología de que el rolling resistance, la resistencia al rodar va a ser mucho menor, lo que significa que a larga distancias vas a poder rodar mucho más rápido a comparación de una persona que de pronto tenga tubos. El tubeless no es para nada barato y es que también no podemos hacerle tubeless a cualquier bicicleta. Si tú tienes una bicicleta de hace 10 años y de pronto deseas hacerle tubeless de que es posible, es posible pero tenemos que revisar ciertas cosas. La cubierta tiene que ser tubeless, tubeless ready entonces te vas a encontrar que en muchas cubiertas ahora dice TLR tubeless ready, perfecto. Tiene que tener una cinta, un rim tape especial para tubeless tiene que tener el rim, tiene que ser tubeless ready también y tiene que tener válvulas. En sí, tú tienes que comprar las válvulas que te van a ayudar a que tu bicicleta sea tubeless ready. Al final, cuando combinamos todo esto vamos a tener un tubeless ready perfecto pero lo que pasa es que si no lo hacemos así o inclusive en bicicletas que ya son tubeless ready siempre tenemos este dolor de cabeza de que muchas veces tenemos espacios de aire y a qué me refiero con esto. Cuando nosotros vamos a hacer el procedimiento de tubeless tenemos que sellar el rim bit o pues el borde del neumático con el rim que se selle para que en sí no se escape el aire y muchas veces y más si no es tubeless ready tenemos un dolor de cabeza de que por más que inflemos el neumático no se llega a cerrar completamente y siempre se escapa el aire por un lugar y al final es un dolor de cabeza ya que el sistema no está bien instalado y es que ese es otro tema, instalarlo no es nada fácil y a la vez muchas veces costoso y por eso mucha gente desiste de hacerlo. Como les digo, si todo está perfecto todos tubeless ready puede que sea tu rim tape el que tenga problemas o algo anterior lo que yo siempre recomiendo y por experiencia es que lo último que se le coloca al neumático es el sellante. ¿Por qué? Porque si llegas a sellar la llanta con sellante y no cierra sigue habiendo aire por fuera qué dolor de cabeza te vas a ensuciar de pegante por todos lados puede que se te explote y salga por un lado va a ser un dolor de cabeza y lo digo por experiencia a mí se me han explotado llantas tubeless a mí me ha vuelto una nada porque decidí colocarle el sellante primero y no, lo que yo hago es cojo el rim tubeless ready perfecto cojo la cinta tubeless ready perfecto le abro un hueco a la cinta coloco la válvula que esté bien ajustada perfecto colocamos la cubierta tubeless ready inflamos que quede todo bien sellado perfecto y al final ahí sí le introduzco el sellante y ahora tú me preguntarás ¿a qué te refieres con sellante? básicamente es un pegante es un líquido que se le coloca siempre a las cubiertas y más allá de que para que se puedan inflar y no no, básicamente es un líquido que queda adentro de la cubierta para el día que tengamos escapes de aire por un pinchazo o por cualquier cosa el pegante va a ir a tapar ese hueco y es que por eso digamos cuando yo estoy instalando no le coloco el pegante de una ya que si tú quisieras tú podrías seguir a rodar sin ese pegante pero si te llegas a pinchar es el dolor de cabeza y acá es lo que me refería básicamente si tú estás allá afuera y te pinchaste y no tienes sellante buena suerte no vas a poder arreglar ese pinchazo y otra cosa mala del tubeless es que el sellante se tiene que cambiar cada 6 meses muchas veces tenemos clientes que por problemas de desinformación quieren volver a los tubos y es que si no cambiamos cada 6 meses el sellante se va a secar y al final si no tenemos sellante el día que nos pinchemos como puede que nunca suceda como puede que suceda no vamos a poder arreglar al momento ese pinchazo y antes vamos a terminar odiando el tubeless para siempre ahora si estás pensando en tomar tubeless lo recomiendo 100% desde que sepas todo lo que te conté acá el sellante se te puede secar es algo costoso verifica que todo sea tubeless ready que todo se está haciendo correcto y no te preocupes esto no es solamente para montaña lo encuentras para gravel para ruta hay gente que lo utiliza hasta en el BMX que locura yo creo que ya en todos los aspectos del ciclismo el tubeless es algo normal y si nos ponemos a ver allá afuera inclusive hay ciertos ciclistas pro en el Tour de Francia que están utilizando tubeless vaya uno a saber por qué tal vez tenga muchos beneficios que nos pueden ayudar a ir mucho más rápido mucho más cómodo allá afuera en la carretera ustedes que opinan del tubeless ya lo conocían como les ha ido lo han probado o de verdad decidieron no hacerlo eso no sirve el futuro no es esto cuéntenos en los comentarios si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos un próximo bye bye